No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo y amo del universo